El Parque de Tena abrió sus instalaciones para el uso de los habitantes de la ciudad y visitantes. Este gran espacio dispone de estaciones las cuales fueron construidas para distintos gustos. O sea, vengo por primera vez y de verdad está increíble, la vista es hermosa y ve que hay mucha actividad. Algunos ciudadanos desconocen de las normativas de uso de cada zona. ¿Conoces tú sobre la normativa del uso de estas instalaciones? En realidad no, porque es la primera vez que asisto acá. Cristian Grefa, cuéntenos Cristian, ¿tú sabes cuáles son las normativas para el uso del parque? Pues no sé, he usado la sintética y dicen que es una hora por usar la cancha. Inmobiliar, entidad pública, será quien controle la buena utilización de cada área. Sin embargo, en redes sociales ya circula una publicación en donde se muestran parte de las normativas de uso. Hay una explicación que son en forma de hojas, están los dibujos para lo que tienen que hacer correcto y lo que no tienen que hacer. Sí, especialmente que no boten basura, que cuiden las instalaciones y que todo se vea bonito. Entre las recomendaciones más destacadas se detalla los horarios de funcionamiento, los cuales serán controlados por guardias de seguridad. El buen uso de juegos, senderos, canchas deportivas, el cuidado de los jardines, de los cuales no se deberán sustraer las plantas. Además, es prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas, circulación de motos, cuadrones o vehículos. En las próximas emisiones de este informativo daremos a conocer cuáles son las sanciones para las personas que no cumplan. Ali TV, la televisión pública de Napo.